En este 19 de diciembre yo quiero invitarlos para que continuemos tomando la Palabra de Dios para preparar el camino hacia la Navidad, Lucas 1.5.25 Digamos juntos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios Acepto tu voluntad sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre, Amén Así como el nacimiento de Jesús es un nacimiento milagroso porque es encarnarse en el seno de una Virgen por obra del Espíritu De la misma manera Juan nace por obra de Dios en la vejez Un Dios que cura la esterilidad Pero mirémonos en varios detalles Zacarías e Isabel, ancianos, estériles, eran justos y caminaban con rectitud y cumplían los mandamientos Para un judío, no tener descendencia era estar excluido de la bendición Y a veces nosotros creemos Que porque actuamos en justicia, porque tratamos de vivir los mandamientos Aceptamos a Dios en la palabra Todo nos tiene que ir bien Pero resulta que el Señor muchas veces Permite que hayan dificultades Que hayan limitaciones en nuestra vida Para gloriarse luego Obrando en nosotros Para lo cual se requiere Una oración constante Pero es oración que se abandona en manos de Dios Y le permite a Dios actuar Como quiere y cuando quiere Es por eso que Al entrar en el santuario Al entrar en la presencia de Dios El ángel Gabriel va a anunciarle a Zacarías Que la bendición llega a su casa A pesar de la vejez De Isabel y de Zacarías Él pone un poco Porque a los ojos humanos era imposible ¿Cuántas cosas Parecen imposibles en nuestra vida? ¿Cuántas cosas parecen no tener solución en nuestra vida? Y Dios hoy llega A regalarnos la bendición Y por eso al igual que Zacarías Nosotros decimos Señor Pero será que si se puede Y el Señor nos habla como a Zacarías Y nos dice no temas Yo quiero insistirles en el mismo mensaje del domingo anterior No temas decía el Señor por sufonías Hoy lo dice por medio del arcángel Gabriel No temas No temas en conseguir eso que parecía imposible Porque para Dios todo es posible Porque Dios Escucha nuestro ruego Porque Dios escucha nuestro clamor Y más cuando sale del corazón Otra cosa que quisiera compartir con ustedes Es darnos cuenta como Estos nacimientos milagrosos Y estas vidas Tienen sentido en cuanto están relacionados Con la hora de salvación Juan Nace De la esterilidad De Isabel que se vuelve fértil De ese vientre Que se vuelve fértil en la vejez Y recobra sentido en cuanto que es precursor En cuanto que anuncia la buena noticia Quiere darle sentido a tu vida Permite que Dios este en tu corazón Permite que Dios te use como instrumento de bendición para los demás Y pon tu vida al servicio Del plan de salvación Que Dios tiene trazado Para ti Para mí Y para todos Ahí tiene sentido Quiero decirle hoy A tantas personas Que pareciera perder el rumbo de la vida Que se sienten desesperados Desahuciados Que sienten que nada tiene sentido Mis hermanos Sin Dios Nada tiene sentido Pero si aceptas hoy a Jesús en tu corazón Y te pones al servicio de Jesucristo En tus hermanos Tu vida recobra un sentido Inigualable A veces Es necesario Quedarnos sin voz Para escuchar al Señor A veces es necesario Esperar muchísimo Para ver la bendición de Dios Pero créanme mis hermanos y hermanas Si estás esperando una bendición de Dios Aunque Él se haga esperar La bendición llegará a tu casa Pero ábrele el corazón al Señor Esta Navidad Permite que el corazón estéril Fructifique En abrazos En sonrisas En actos de amor Para con tu familia Y para con los demás Señor Jesús Vacíame de mí Lléname de ti Y ha de mí un don Para ti y para mis hermanos Un feliz día para todos Que el Señor y la Santísima Virgen María Nos bendiga y nos acompañe Unidos siempre en la oración En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!